Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, bienvenidos sean al cuarto maldito Bueno, últimamente pues todo el mundo está como que en cuarentena, estamos en nuestra casita y es por eso que uno no tiene muchas cosas que hacer y es cuando estas cosas curiosas comienzan a ocurrir Ok, así que como yo les he contado por Instagram, últimamente he estado como que descargando videojuegos aquí y allá pues para pasar los días más amenamente y algo curioso pasó con este juego por lo cual quise grabarlo aquí con ustedes, así que vamos a estar viendo de qué se trata de este videojuego tan extraño que encontré Antes de empezar les quiero decir que hago TikTok, se los voy a poner de este lado por si me quieren seguir por TikTok Todas las semanas tienen TikTok nuevos y pues creo que algunos están padres, algunos no tanto pero pues dependiendo qué tan bien me siente ese día me salen los TikToks De este lado les voy a poner mi Instagram ya que por ahí pues les subo cosas en tiempo real de que no sé, lo que esté haciendo, lo de los saludos, el emoji secreto y demás así que por aquí los espero y mi Facebook aquí en la parte de abajo también se los voy a poner porque pues ahí subo memes diarios y también les doy avisos y también ahí están lo de los saludos y demás cositas así que pues ya, recuerden suscribirse antes de continuar con este video y ahora sí, vámonos directo acá a mi computadora Vamos ya Ok, entonces ya estamos aquí en mi pantalla como ustedes pueden ver, pues este es un videojuego de Super Mario Bros parece pues la pantalla así normal de que dice Nintendo 1985 puedo escoger a Mario o puedo escoger a Luigi todo bien, dice así que mundo uno de uno Mario, todo muy bien entonces pues yo supongo que vamos a escoger a Mario No puedo escoger a Mario ¿Vieron eso? Tuve que escoger a Luigi, a ver ¿Cómo brinco? Ok, perfecto Ahí vamos Soy Luigi porque algo extraño ocurrió, ok Lo primero que podemos ver es que no es el juego normal o sea, no puedo romper esto Ok Pues por alguna extraña razón no puedo, ok Y ya, no sé si notan estas cosas pero no hay ningún enemigo del que los copas y wombas o eso No hay nadie en este mundo Aquí se supone que tendría que salir uno y pues no hay nadie Y no puedo hacer nada, what? Pues ya hice el mundo y no hay nada ¡Huye! Tenía que huir de eso Ok, como ustedes vieron Mario es como que el malo aquí y pues Luigi es el bueno ¿No? Ok, vamos otra vez Déjenme ver si puedo huir porque pues cuando empezaron los picos sí le piqué, pero pero pues no pasó nada O sea, bueno más bien no sabía que tenía que quitarme y pues me apachurraron los picos y perdí una vida A ver, ya vamos otra vez vamos a ver al Mario satánico Ok, ahí está Sonríe Quema todo Salen los honguitos ¡Corre! Ya estoy corriendo No puedo salir A ver, otra vez Rápido, 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 rápido Maldito Mario satánico ¿Qué le pasa? Vamos otra vez Me voy a tratar de saltar lo más lejos que pueda Ya, Mario satánico Déjame caminar en paz Ok, se mueren todos los ¡Corre! Ok, hello, Luigi I want to play with you Hola, Luigi Quiero jugar contigo Está bien Tengo tres vidas ¡Ay! ¡Ay! Está muerto el honguito ¡Ay! ¿Cómo se llama el honguito? No me acuerdo ¡Qué asco lo pisé! Otro honguito muerto Ok, bastante creepy Y está como ahí todo deshecho Ok, ¿sí vieron que algo pasó corriendo hasta arriba? ¿Y aquí qué? ¿Me tengo que morir? Ah, no Otro honguito Un hongo verde Si no me equivoco el hongo verde me enfermo pero me lo voy a comer para ver qué pasa Sí, sí me morí Ok No comer honguito verde ¿Ya vieron otra vez que sale algo corriendo a la parte de arriba? Está bien Ya no voy a comer el honguito verde Aguas con el honguito verde Ok Ok ¡Ay! Dos honguitos verdes no te los comas Ay, mamita de una vida ¿Qué pasa? Ok, me quedan cero vidas y aquí sigo perfecto perfecto No 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 Maldito sea Adiós Ay, mamita Ya ¿Qué? Ok Vamos a ver que aquí aparece algo extraño miren ¿Ya se fijaron? Ok Maldito sea Vamos rápido Es que aquí perdí muchos videos Ok Díganme en los comentarios si ustedes quieren como que les deje el link de este juego o si lo quieren jugar si está muy creepy A ver, vamos a ver Ok, ya Empiezo a correr Empiezo a correr Empiezo a correr Empiezo a correr Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok Si quiere jugar conmigo deja de ponerme hongos para matarme Ok Ok Ya sabemos a qué vamos Tatarataratarataratarataratar Voy a quedar en los que pisar en los que pisar Ok Vamos por el primero Dos Tres Cuatro Cinco Ok, ya ¿Qué? No, pues está imposible esto Ya, quiero ver si me van a poseer estos o qué Ok Ok Ok, todo bien No Ya Dejame en paz Ya lo vi Ya No es porque me equivoqué de tecla Otra Otra Aquí así Ok Ya no te equivoques de tecla ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 O sea Primero que nada Venía Mario satánico atrás de mí Tercero que nada Digo, segundo que nada Esos picos están mortales y aparte había una capa protectora de magia oscura que no iba a poder pasar ¿¡U.U.U.U.U.U.U.U.U.? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Browns ¿Está bien? ¿Está bien? Ay no, no fantasmitas Sinceramente yo no puedo ya con este juego Está nivel satánico Difícil, o sea, no Ustedes vieron, lo intenté, pero de verdad No puedo yo con estas cosas Así que, no sé, ustedes díganme en los comentarios Si pudieron pasar esto, porque Sinceramente es que No, o sea, ni siquiera Puedo ver Cuando me posee Mario satánico Porque esto está extremadamente difícil Así que ustedes díganme O sea, lo pudieron jugar, se lo voy a poner De todos modos en un comentario Si lo pudieron jugar, díganme si lo pasaron Porque yo, no Así que, pues eso fue todo por probando El videojuego del día de hoy O sea, no pude, o sea, esto está Imposible, imposible de hacerse Disculpenme por no acabar Este Mario extraño, pero Está difícil Si tienen otros juegos que ustedes quieren que yo pruebe Por favor, díganme en los comentarios Para yo poderlos poner a prueba Pero algo más fácil, por favor Los quiero mucho Espero que les haya gustado este video Nos hizo pasar el ratito Nada más Así que, bueno Si les gustó, recuerden darme su like Y ponerme que otro videojuego quieren que Así que, como que juegue Los quiero mucho Y nos estamos viendo en el siguiente video Les mando un besito Los espero por mis redes sociales Y por ahí nos vemos Besitos Bye Bye Los saludos de hoy son para Osiel Martínez También para Jenny Rosas Para Adris Gómez También para Janine Love Y por último, pero no menos importante Para Ángel Sánchez Y aquí están Seis personas Que pusieron el emoji secreto Saludos a todos Los quiero Y bye bye Saludos a todos